Hola amores, bienvenidos a un nuevo vídeo Como habéis visto el título de hoy, hoy es un vídeo un poco diferente a lo que suelo hacer Porque hoy se trata de un vídeo de maquillaje Y el vídeo específicamente es de que mis seguidores van a elegir mi look de mi maquillaje Os explico de qué va el vídeo porque no sé si ya lo habréis visto en algún canal o si ya sabréis de qué va la cosa Este vídeo es bastante viral, sobre todo en TikTok, en la aplicación de TikTok Que por cierto os dejo por aquí mi usuario en TikTok que también tengo y somos como 104.000 seguidores Y bueno, os explico de qué va el vídeo El vídeo va de que por ejemplo yo he puesto un post en Instagram donde he dicho que solo iba a escoger a 5 personas Ya que tengo muchísima gente y no quiero que el vídeo se haga muy largo Y también el maquillaje es algo que tardo bastante en hacerlo y no quiero que sea un vídeo de mil horas Que si este os gustara en una segunda parte me lo podéis decir por los comentarios Y el vídeo trata en que bueno, yo he dejado una foto en mi Instagram, en mis historias Y la gente que quisiera, esto es voluntario, tenía que hacer un maquillaje en mi cara pintándolo con Instagram Por ejemplo por aquí os dejo un ejemplo, que este es el ejemplo que yo voy a hacer en mi cara ahora Y bueno, yo lo tengo que crear en mi cara y a ver qué tal me sale, el parecido Y tengo que comentar yo lo que me ha parecido, la dificultad y todo lo demás Como sabéis yo no soy profesional en maquillaje, ni sé maquillarme bien ni nada de eso Entonces pues ahí está la gracia de ver cómo me sale el vídeo con los maquillajes Porque yo no soy profesional y os podéis reír de mí lo que queráis porque me va a salir fatal No sé si os habréis dado cuenta que la piel ya la tengo más o menos preparada Ya tengo la base, el corrector y demás para no hacerlo muy repetitivo Y lo más especial que vamos a hacer aquí es si me han puesto algún dibujito en la cara, las sombras, los labios Lo más importante y lo más llamativo de un maquillaje Entonces sin enrollarme más vamos a empezar con el vídeo Estoy grabando este vídeo a las 12 de la noche porque lo he intentado grabar esta mañana Y mi hija me ha dicho que por aquí que no me ha dejado grabarlo porque no me ha dejado, me estaba tirando todo Me acordaba yo de que mi hija ya tiene casi dos años y me ha quitado todo el maquillaje Se lo llevaba, no me dejaba grabar, me tiraba la cámara Entonces pues he esperado que se durmiera para poder grabarlo Y ahora sí que sí, vamos a empezar El primer maquillaje que vamos a recrear va a ser este de aquí Que me llama mucho la atención, lo veo bastante complicado y no sé si lo podré lograr Como veis un ojo es de un degradado de un color, el otro ojo es de un degradado de otro color Los labios son de colores y bueno vamos a empezar Yo voy a grabar, voy a poner música, voy a hablar de fondo para que esto no se haga más lioso Y me voy a concentrar en hacer bien el maquillaje Así que nada, a disfrutar del vídeo y a ver que tal me sale el primer look ¡Gracias! 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 No sé qué puntuación le daréis a este Yo le doy como un 5 Porque se ve parecido pero no tan igual Porque el verde no es tan fosforito Como el de las fotos Es que obviamente no tengo un verde tan llamativo Y aparte me parece que este verde Es como que si fuera bigote No sé, no me gusta El siguiente que tenemos es este de aquí arriba Que este sí que lo veo bastante raro Porque bueno, la sombra Digamos que es como los colores del arco iris Que me va a ser complicado encontrar todos los colores En mis paletas porque las tengo todas tiradas Por el suelo pero vamos a intentarlo Y luego pues nada Es un ojo maquillado, el otro no es maquillado Y luego aquí hay como un dibujo de una flor Con varios colores, así que vamos a empezar Perdonad si parece que me han pegado Dos puñetazos Pero es que las sombras no se quitan bien del todo Pero bueno, no pasa nada Vamos a seguir Y vamos a empezar ¡Gracias! 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 Este creo que ha quedado bonito Que un poquito, aunque un poquito infantil Como que no me ha salido muy profesional del todo Como que la flor la ha hecho muy infantil Pero bueno, está bien A este le voy a dar un 7 Porque al final queda bonito Aunque aquí la he liado un poquito con el negro Pero oye, está bien visto El siguiente look que me han elegido Es este de aquí Uno súper rosa, súper prats Que a ver lo que hacemos con este Este lo vamos a hacer así con los tipos Con color súper rosa Pues bonito, súper choni Que además creo que va a ser el último look Que voy a hacer porque la batería Ya me está dando el aviso de que se va a apagar Así que solo voy a poder hacer 3 Ya haréis más si hay segunda parte Así que vamos a hacer este look ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este sería el último look Que han recreado súper choni Para mí que me encanta Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Solo he podido hacer 3 looks Que es lo que me ha dado la cámara Porque se me va a apagar Ya que ya está parpadeando Así que nada mis amores Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que le des like Coméntame si quieres una segunda parte de este vídeo Y recuerda Suscríbete si no estás suscrito Comparte y activa las notificaciones Para no perderte ningún vídeo Así que hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!